Productores de la zona sur del país participaron en una charla que organizó el Servicio Nacional de Salud Animal en conjunto con empresas privadas de Pérez Celedón para hablar sobre la amenaza que le presenta la peste porcina africana. Desde hace algunos años el CENASA está trabajando el tema y la intención es que estén preparados ante una posible sintomatología y qué hacer ante una sospecha de algún caso. Si pasa alguna situación es necesario que el productor se comunique con la institución para que realice las investigaciones, las cuales no tienen ningún costo. Los cerdos van a estar decaídos, van a reducir su alimentación, no van a querer comer, van a estar amontonados. Una presentación que tienen, bueno la peste porcina africana es de las enfermedades rojas del cerdo porque normalmente presentan hemorragias generalizadas. Entonces vamos a ver hemorragias a nivel de lo que son las orejas, el vientre, las patas, el área del racero del cerdo por sí. Y entonces vamos a ver estas lesiones hemorragicas o en algunos casos de color azulado que eso nos alerta que algo está pasando en los cerros. Ellos van a estar entonces como lo mencioné decaídos, no van a querer movilizarse, van a reducir el consumo de alimentos y esto nos podría dar una alerta de que algo está ocurriendo. También tienen picos de fiebre, temperaturas de 40, 42 grados, entonces esto es algo que normalmente las explotaciones no suelen evidenciar y es importante que ante esta presentación notifiquen a Senasa para que podamos hacer la investigación. Es importante que nosotros a nivel de Senasa todas estas investigaciones las hacemos sin costo, nosotros vamos, tomamos las muestras, se procesan y el productor no tiene que pagar nada por ese procesamiento. Un tema importante es la alimentación de los cerdos donde muchas veces se usan sobrus de restaurantes. Es importante establecer medidas de bioseguridad en las explotaciones, el controlar el ingreso de personas a lo que son las granjas, el controlar la desinfección de vehículos, el que todo equipo que se introduzca a la granja sea desinfectado, pero también tener cuidado en lo que es la alimentación de los porcinos. Sabemos que existen productores en la zona que alimentan con sobros o desechos de restaurantes, de hoteles y otros puntos. Es importante que si ellos se alimentan con estos productos, el que los cocinen o estos sufran un proceso de calentamiento a nivel de las explotaciones, por lo menos 70 grados, 30 minutos por aquello que tengan el virus, entonces se elimine por ese proceso de calentamiento. De ahí que es necesario que esos sobros sean cocinados previamente para eliminar el virus. El virus en realidad se transmite por diferentes maneras, puede extretarse por ejemplo por las secreciones de los cerdos, las heces, la orina, la sangre, pero también el virus se puede mantener en la carne. Es importante el informar que este virus no ocasiona ningún problema a nivel de la salud humana, pero en caso de que el cerdo se infecte, entonces la carne va a estar con el virus, y si ese virus por desgracia llega a ser consumido por un cerdo sano, el cerdo se podría enfermar de la enfermedad y así transmitirlo a otros cerdos. Es como una cadena que ese desperdicio que quedó de la carne del cerdo llega hasta 100.3 al cerdo. Así podría ser la transmisión, por eso es importante, el virus es altamente sensible al proceso térmico, entonces si nosotros alimentamos con desechos, pero cocinamos esos desechos o los calentamos al menos a 70 grados, el virus se elimina y no va a ser infectante entonces. En el país no hay casos de esta peste aún, pero en República Dominicana ya se reportan, lo cual es preocupante. Por desgracia República Dominicana a finales de julio empezó a tener casos de peste porcina africana, que es un país muy cercano con vínculo con Centroamérica, lamentablemente por ejemplo Panamá decide muchos de los yates que residen en República Dominicana, y nosotros también tenemos un trasiego de mercancías entre Panamá y Costa Rica, entonces en realidad el ingreso, si ingresar a Panamá es probable que nos va a ingresar a nosotros también por el vínculo tanto comercial como turístico que tenemos con los países vecinos. Según el registro de Cenaza, unos 500 productores de cerdos hay en la región brunca.